José Guadalupe Posada nació en 1852 en el estado de Aguascalientes. Fue un ilustrador, caricaturista y popularmente conocido por sus litografías íntimamente relacionadas con la muerte. Su trabajo más famoso, la calavera garbancera, es un grabado ampliamente utilizado en Día de Muertos para decorar las ofrendas a las personas que ya no están entre nosotros. Este grabado es un diseño que años después se dio a conocer por Diego Rivera como la Catrina. Si bien la Catrina o calavera garbancera es una representación satírica de la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX, actualmente es un disfraz recurrente, casi obligado para las señoritas que pretenden salir a conquistar un Catrín o para las niñas que con chilacayote en mano piden su calaverita los días 1 y 2 de noviembre. La calavera del Quijote, la calavera del Catrín y la calavera de la Adelita son otras obras que Guadalupe Posada creó durante su carrera como ilustrador y que actualmente se encuentran en el museo construido en su honor, ubicado en Aguascalientes. José Guadalupe Posada murió en la Ciudad de México el 20 de enero de 1913, porque como decía él mismo, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Información Fernando Eslava